¡Suscríbete! 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 Un tan lucera, un tan lucera... Un tan lucera, un tan lucera Sintona lucera, un tan lucera Un tan lucera, un Bela Chau, Bela Chau, Chau, Chau que a juventud y ya deöff el día es abrahambrei Por cacau, tocomo, tocomo y ya de Pierce jamás Si tú te vas con el embarazo Y ya de ahí es abrahambrei y ya de masters y ya depp gek a riv irmás ¡Casco batean, no le va a salir! ¡Esta batea es la cruz! ¡Vota, cuartelos!